Venimos en agritotal.com, hoy nos visita Fernando Rivara, flamante presidente de la Federación de Acopiadores. Fernando, ¿cómo estás viviendo este nuevo cargo? ¿Cómo lo vís tanto personalmente como institucionalmente? ¿Y cuáles crees que son los desafíos para la Federación en los próximos meses? Bueno, personal, obviamente es un motivo de orgullo. Yo tengo una... Hace años que estoy en la parte gremial del acopio. Actualmente soy el presidente del Centro de Acopiadores de Buenos Aires. Y bueno, entre todos los centros, últimamente me han designado para reemplazar a Roberto Riva, el anterior presidente de la Federación. Y bueno, nada, lo personal es un orgullo que los colegas te designen para una responsabilidad tan importante como esta, ¿no? Muy bien. ¿Cómo es el negocio? ¿Cómo es el negocio de la copio? Hoy uno escucha que el Silobolsa ha ganado mucho terreno. Bueno, ¿cómo viven ustedes este proceso? ¿Y cómo sigue el negocio? ¿Cómo van a seguir de acá para adelante? El acopio enfrenta desafíos desde sus inicios. O sea, el acopio, el origen del acopio son los viejos almacenes de ramos generales. Fíjense ustedes, de aquella época a hoy, la transformación que ha tenido el acopio y que es la transformación que vamos teniendo conjuntamente con todo el negocio agrícola en su conjunto, ¿no es cierto? Es decir, vino la siembra directa, vino las hojas resistentes a glifosato, en fin. Ha habido toda una transformación y el acopio forma parte de esa transformación. La erupción del Silobolsa hace que algunos productores hayan tomado la decisión de la comercialización directa, que forma parte de lo que es el mercado y forma parte, obviamente, de las libres decisiones que cualquier empresario tiene que tener en Argentina. Y nada, eso nos obliga a competir y a ser cada día más eficientes. Digo, el costo de un Silobolsa es de 9 dólares la tonelada, entre el Silo, la carga y la descarga. Más allá de la merma, que normalmente el productor mucho no la ve eso, porque a veces no está presente en la extracción, en fin. Porque, bueno, siempre hay una merma, no importante en la mayoría de los casos, pero hay una merma. Pero decía que el costo de un Silobolsa son de 9 dólares la tonelada aproximadamente. La paritaria en una planta de acopio está a 3 dólares, poco más, poco menos, ¿no es cierto? Digo, hay que sacar bien los números. Lo que pasa es que el Silobolsa es una herramienta formidable. En momentos, por ejemplo, como este, en donde el productor no tiene caminos, porque los caminos son un desastre. Los caminos de tierra, se habla mucho de la producción. Se le saca el 35% de lo que uno cosecha de soja. Se le saca el 23% del trigo, el 20% del maíz. Ahora, invertir en caminos, acá no invierte nadie. Nadie. Y tenemos, más que caminos rurales, tenemos canales en donde circula el agua. Y bueno, entonces, ante una situación como esta, cuando la soja está, cuando el maíz está, el Silobolsa es una herramienta formidable para el productor, para los acopiadores. Y tomando los desafíos, nos sentimos totalmente capacitados para acompañar esta cadena que es el comercio agrícola. En todos estos años, hemos incorporado servicios, más servicios, agroquímicos, fertilizantes. O sea, hemos crecido y desarrollado horizontalmente y también verticalmente, asociándonos con el productor, en donde el productor ponía su tierra, su maquinaria, nosotros, los agroquímicos, los herbicidas, los fertilizantes, desarrollando filot, molinos, etc. En fin, tomando los desafíos de estos tiempos que nos tocan con esperanza y con alegría. Bien, clarísimo. Ustedes son un punto fundamental en lo que tiene que ver con el comercio de granos. Nombrabas lo que tiene que ver con caminos rurales, pero... O sea, hay rutas que están asfaltadas, pero nos están quedando chicas. Tenemos los puertos, tenemos algunos problemas. ¿Cómo es el comercio de granos de acá para adelante? ¿Y cuáles crees que son los puntos críticos donde se debería invertir la mayor cantidad de recursos? Y los puntos críticos, antes que hablar pomposamente de las 150 millones de toneladas, de las 170 millones de toneladas, de gastar fortunas y fortunas en el PEA para ver el horizonte, muchachos, inviertan en los caminos, inviertan en las rutas. O sea, yo hago toda la semana la ruta 5. Anoche reventé una cubierta en el puente de Luján. Es un desastre lo que está eso. Una autopista que Néstor Kirchner la inauguró tres veces. Todavía andamos por un camino de una sola mano. Entonces, lo que precisamos es menos palabras, es menos títulos pomposos y más acción. Lo que precisamos es una infraestructura, invertir en infraestructura para acompañar este desarrollo. El otro día, con bombos y platillas, se anuncian los vitrenes. Los vitrenes, los camiones vitrenes que transportan hasta 70 toneladas, funcionan en San Luis porque el gobierno de San Luis tiene autopistas. Nosotros no podemos tener estos vitrenes. Primero los caminos de tierra nos doblan. Y en la ruta, usted se pone en una ruta 5 y hace un desastre. En una ruta de una sola mano y semejante largor de vehículo, es un desastre. Entonces, digamos, tenemos que empezar por lo básico, por las cosas más simples y quizás sean las menos pomposas, pero que son las cosas que hoy precisa el productor. Tenemos que poder sacar la cosecha. Las inversiones que tiene que hacer el productor, las hizo. Falta que el Estado esté un poco más presente. Muy bien, muy claro, Fernando. Muchísimas gracias. A ustedes.